Gracias, amigos, por estar con nosotros, seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Soy Modesto Montoya, tu modesto conductor del programa. Hoy día estamos con el psicólogo Rafael Hall. H-A-L-L. Ajá. Es cierto, el psicólogo se ocupa de mucha gente que tiene problemas psicológicos ligados al tema de la adicción en barrios populares. Conoce entonces el problema de la gente con pocos recursos económicos. Y es precisamente eso lo que nos preocupa en estos tiempos, porque la delincuencia, la inseguridad ciudadana, está afectando precisamente a la gente, a la población, pocos recursos. Se les arranca su tarjeta de banco, se les quita su celular, etcétera, etcétera. Y suponemos nosotros que eso está creando problemas psicológicos en la población. Es lo que pensamos, pero vamos a comenzar con él para saber qué nos dice. Gracias, estimado Rafael, por aceptar esta entrevista dominguera, Día del Padre. Sí, 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 no, no, a ti, por eso también, por la oportunidad, ¿no?, de compartir ese espacio y conozco un poquito, pues, de este asunto, que sepa cómo nos encontramos en cuanto a la salud mental, ¿no? Muy bien. Ahora estamos nosotros en este programa empezando siempre por conocer mejor, para que los seguidores lo conozcan mejor, al dialogante, al entrevistado. Queremos saber dónde naciste, quiénes fueron tus padres, en qué escuelita estudiaste, cuál es tu formación, para saber con quién estamos hablando, Rafael, cuéntanos, dónde fue que naciste. ¿Quién es ese señor? Bueno, yo nací en El Callado, en El Callado, me parece que, bueno, lo que me acuerdo, me dijeron que nací en Bellavista. Ah, qué rama, bueno. Sí, no me acuerdo más porque solamente viví ahí hasta el primer año de edad, nada más. ¿Ya? Ni una memoria, entonces. Sí. Luego nos trasladamos, pues, a Atevitarte, por años, ¿no? Luego un tiempo viví en Chaclacayo, y así estuve en Mayorado, en Ate, los Olivos, y posteriormente los últimos años de mi vida he estado viviendo en Chaclacayo, ¿no?, y trabajando en Chaclacayo. Y, bueno, y ahora ya estoy por la zona norte, ¿no? Ya me alejé, pues, estoy del otro lado del mundo, ¿no?, actualmente, ¿no? Yo estudié en la San Martín, en la Universidad San Martín. En ese tiempo la Facultad de Psicología estaba ubicada frente al Ministerio de Salud, en Jesús María, en Salaverri, justo frente al Ministerio de Salud, ¿no? Y ahora, bueno, ya años que ya no se encuentra ahí, ¿no? Así que ya no puedo ni visitar a los antiguos profesores, ¿no? Ah, bueno. Y, de hecho, bueno, ya años. Yo acabé la Universidad del 94, imagínate, ¿no? De ahí uno hace el internado, hace el serum, y bueno, ya esa es otra historia, ¿no? ¿Dónde hiciste tu serum? Yo hice el serum equivalente, porque, lamentablemente, yo no salí sorteado, ¿no? Si salía sorteado, lógicamente, tenía que estar en provincia, ¿no? Yo quería irme a Piura, por ejemplo, que era una de las plazas, ciclada, yo me acuerdo, o la selva, ¿no? Pero como no salí sorteado entre, creo que éramos cuatrocientos, si no me equivoco, postulantes, para pocas plazas, entonces, tuve que aceptar hacer el serum equivalente, que le llaman, ¿no? Bueno, lo hice en Jesús María también. Como ya conocía la zona, entonces, me hizo más fácil hacer el serum. Me acuerdo que lo hice en una posta del Ministerio de Salud. Yo no sabía que había una posta del Ministerio en la cuadra dieciocho de Hernando Márquez, Hernando Márquez, me parece, cerca a la plaza de Jesús María. Ah, por ahí, por donde hay buenos anticuchos, la iglesia de San José. Sí, 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 sí. Galerías, ¿no? Buenas mazamorras, ¿no? Buenas dulces, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Así es. Muy bien, entonces, salí, estuviste, te formaste, y ahora, ¿dónde estás trabajando? Bueno, estoy un, bueno, por unos once años, he estado trabajando en un policlínico en Chaclacayo, y me repartí el trabajo, y actualmente me reparto este trabajo con un centro de adicciones, una comunidad terapéutica, ¿no? Donde vemos chicos sin adicciones, y ahí estoy, en este último lugar, en este último trabajo, estoy seis, siete años, me parece, ya trabajando ahí. El resto de los días, desde que empezó la pandemia, ya nos hemos acostumbrado a trabajar por Zoom, ¿no? Vía Zoom. Y cuando estoy en Chaclacayo, saliendo de estos trabajos, aprovecho y hago las sesiones a domicilio, ¿no? Ya me quedo ya, por ahí, hasta altas horas de la noche, ya llegando a casa. ¿Y tú no has tenido problemas de inseguridad? Sí, claro que sí, ¿no? O sea, el hecho de, nos dicen, oye, ustedes los psicólogos no deben tener problemas, ¿no? No se estresan, no se vuelven inseguros, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que saber cuáles son los mecanismos y tenemos que tener las estrategias para detectar, detectar cuáles son los síntomas o detectar los momentos en los que nuestro cuerpo dice, ya, para, ¿no? No, detente un momento, es hora de descansar, es hora de irse de viaje, es hora de dormir. Bueno, este, mucha gente no lo hace y sigue adelante, ¿no? Ese es el problema. Pero, a veces, ese debe ser mi caso, porque nunca descanso. Sí, no, oye, bueno, hay que saber, saber descansar es uno de los pilares, ¿no? Pero, en mi caso, no sé si te dije en algún momento, bueno, yo me dedico también a la música, ¿no? Ah, bueno, eso sí, ahí te relajas, ahí. Sí, cuando yo estudiaba en la universidad, paralelamente, ya me dedicaba a la música, ¿no? Además, tienes una compañera que adora de heavy metal. Sí, también, claro que sí. O sea, también forma parte de, también forma parte de tu, digamos, tu estructura psicológica, voy a buscar una pareja que encaje con mis placeres. Sí, fue, bueno, fue sin buscarlo así, pero felizmente se vio así, ¿no? Eso también es importantísimo, ¿no? Imagínate, a mí me, a mí tuve que probar como seis a diez veces para encontrarme con alguien que me estaba, que era como yo. Bueno, yo tengo 74 años y que tiene su tiempo. Ajá, bueno, pero... Es necesario encontrar una pareja que sea como uno para que no proteste, digamos, porque si no tendríamos que protestar el uno contra el otro, los dos por tener las mismas costumbres. Así es, así es. Bueno, importante, siempre digo, el pilar de toda buena relación es la libertad en el mejor de los sentidos, ¿no? Eh, donde se respeten, se respeten los espacios, se respeten los tiempos, ¿no? Para que también hayan tiempos que se puedan aprovechar mejor en la pareja, ¿no? Eso es importante. Oye, pero tu compañera, este, que no voy a decir su nombre, está muy exitosa en su carrera, ¿no te da envidia? Sí, excelente, ¿no? Mira, estoy súper orgulloso, ¿no? Es impresionante todo lo que logra, sigue logrando, ¿no? Bueno, pero no sé si te habrá contado, pero desde la que la conocí, le haré un éxito más o menos en ese sentido. Incluso estaba animándola hace ya un buen tiempo que es tu futuro, es ser mínimo la decana de ciencias. Ajá. Sería excelente, ¿no? Sería excelente. Creo que ya, creo que ya le debo, mira, tantos proyectos, este, muy buenos que tiene, tantas investigaciones muy buenas, tantas publicaciones que creo que ya le estoy debiendo ya unas, unas diecenas, ¿no? No me da tiempo para, sí, no me da tiempo para ordenarme. Yo también, yo también le debo una cena de celebración, pero dice que no pueden venir, que están muy lejos, que es una cosa terrible, que hay que ir prácticamente, tendría que tomar helicóptero, ¿no? Si nos estamos acostumbrando a la distancia, todo es costumbre, ¿no? Todo es costumbre, pero, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en cuanto a la distancia, pero por mientras hemos encontrado un bonito sitio para vivir, para empezar a trabajar, ¿no? O sea, para meditar, ¿no? Importante también, importante para la salud mental donde estamos, incluso. La ministra de Salud, o no sé qué ministra, porque las ministras son muy habladoras, ante el problema que tuvo esta chica que fue asesinada por una bestia, dijo, hay que, hay que saber escoger pareja, como echándole la culpa a la chica por no haber sabido escoger, ¿qué te parece esa expresión de la ministra? Bueno, lamentable porque uno, no es que uno tenga el tiempo para tratar de escoger, ¿no? Para ir escogiendo, ¿no? Como si fuéramos a comprar a una galería, ¿no? Una marca de camisa, ¿no? Lamentablemente, en las emociones, uno se puede enganchar, ¿no? Muchas veces, dentro de lo que es el tema de las necesidades afectivas, uno a veces se enamora, se apasiona, se obnubila, ¿no? Por alguien, y dicho sea de paso, cuando uno incluso ha tenido oportunidades de estar con alguien, todavía no conocemos incluso a las personas, ¿no? A veces tienen que pasar un año o dos, y es así, en todos los procesos de vida, ¿no? Me hace acordar que, hablando de otro campo, la gente a veces no conoce el porqué de sus decisiones, ¿no? Bueno, una vez yo fui a una universidad, me parece, si fue la Garcilaso de la Vega hace muchos años, a tomar una orientación vocacional, a evaluar a los chicos del primer ciclo. Me parece que desde la Universidad de Garcilaso. Y me di cuenta, según los resultados de la orientación vocacional, me di cuenta que el 58, 60% de los chicos que estaban ahí, no sabían por qué habían ingresado a la universidad. Y no sabían por qué estaban ahí, ¿no? Entonces, parece que habían decidido escoger esa carrera, pero al igual que en las parejas, a veces uno no sabe. Ahora, a propósito de eso, Rafael, yo siempre pensé, después de la mitad de mi vida, a los 40 años, que de todas maneras, uno tiene que tener cuidado, porque sin ser psicólogo, pensaba, hay algunas expresiones involuntarias en las reuniones, en las cenas, con la eventual pareja, expresiones que ya muestran el fondo de su personalidad. Tú debes saber eso perfectamente. Por ejemplo, si yo veo que una persona, pues en un momento de la cena viene el muchacho que nos está apoyando, y ella le dirige la palabra de una manera un poquito autoritaria, altavoz, sin respeto, y a uno inmediatamente sabe de quién se trata, ¿no? ¿O me equivoco? No, claro. Porque sobre todo nos imaginamos, si una situación así, me está gritando, y el resto de gente, ¿qué se puede imaginar, no? de qué es lo que medirá solas, ¿no? Ah, no, no, yo me refería a que un poquito que ordena al mozo, así de manera autoritaria, al mozo, pero ya muestra su personalidad, ¿no? Así es. Pero es que, claro, nos podemos dar cuenta que si un espacio donde hay que mantener la cordura, si en ese espacio no controla ese nivel de impulso, ya que nos podemos imaginar, ¿no? En qué espacios, pues, negativos estará reaccionando en casa, ¿no? Ahora mira, por ejemplo, me acuerdo cuando era jovencito, en la uni estudié, salí con una chica frente a la universidad, la urbanización e ingeniería, y en la vida, Javich, a 50 metros de la Tupacámara, saludé a un amigo, hola, Antonio, le dije, y la chica me dice, ¿esa clase de amigo tienes? Él era el reencauchador, el que limpiaba las llantas, pues, de las, ¿no? Ajá. Cuando me dijo eso, inmediatamente dije, acá termino de amistad, porque obviamente estamos hablando con una persona altamente discriminatoria, racista, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué será cuando conozca a mi familia? Inmediatamente uno tiene que estar atento a ese tipo de respuestas, ¿no? Me parece que los psicólogos tienen muchas más herramientas para prever lo que puede suceder, por ejemplo, en ese ejemplo, ¿qué hubiera pasado si te hubieras dado el tiempo de aconsejarla, de decirle cómo tiene que reaccionar, y ella no acepta? No, ¿qué va a aceptar? Yo estaba con la hipótesis que ya es ando cambio. Claro, imagínate que no hubiera aceptado, bueno, suficiente con tu primera impresión, ahora te cuento cómo me casé la primera vez, la primera vez. Bueno, en mi época, estamos hablando, pues imagínate, los años 60, pues Lima era una sociedad mucho más clasista, más discriminadora, no sé si más, pero altamente discriminadora, las chicas que salían querían ir en taxi, porque si no, en taxi no, y en esa época los ómnibus eran súper veloces, no había mucho, y siempre estaban mirando a la gente, cómo es, cuánto tiene, cómo se viste, etc., y en esa época también presentaban a los enamorados con cierta reticencia, camuflaban, decían, te presento un amigo, en lugar de decir, me he enamorado, así abiertamente, te presento un amigo, pero por otro lado también notaban las personas, la tonalidad de la voz, la tonalidad con que hablaban a la gente dependía de la persona a la que se dirigía, si se dirigían a una persona como el chico que atiende el restaurante, eran fuertes, si hablaban a un policía, a un general, bajaban la voz, parecían muy tímidos, y si era pues ante una alta autoridad, sumisos, eso es lo que conocí en mi época, y como soy científico observador, me daba cuenta de esa diferencia, ¿por qué esta persona cambia dependiendo con quién está hablando? No veo la razón. Tú como psicólogo, ¿cómo calificas ese tipo de comportamiento? Claro, que es lo que no, no es lo ideal, ¿no? Uno siempre quisiera mantener la misma línea de conducta, por ejemplo, en el otro extremo... ¿cómo calificarías a una persona así que se comporta? ¿Cómo la clasificarías? Mira... ¿Acomplejada? ¿Qué sé yo? Podría ser acomplejada, ¿no? Podría ser una persona insegura, lógicamente, una persona con problema en la toma de decisiones es importante, siempre se ve también ello, a nivel de pareja también podemos ver reacciones similares, ¿ah? Salvando la diferencia, porque yendo al otro extremo, pueden haber personas que en una reunión X tienen que mantener la cordura, en una charla, lógicamente, amical, pueden hacer bromas dentro de la charla y está bien, en un velorio tienen que mantener cierta cordura y está bien, sin embargo... No, no, pero yo me refiero, no, no me refiero, yo me refiero al trato con la persona, no con la situación, con la persona. Sí, 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 este... Mira, es que eso iba, imagínate que yo esté en un velorio, en un velorio, ¿no? Y siendo un velorio en mantener una situación un poco calma, ¿qué pasa si yo hago el mejor chiste, ¿no? De aquella noche en el velorio, el mejor chiste, ¿no? Y hago que toda la gente se ría, ¿no? La gente me va a querer, seguro, en el velorio, porque ahí yo tengo que tener una conducta asertiva, ¿no es cierto? Tengo que tener una buena, tan buena habilidad social que hice que todos se rieran en el velorio, pero si no sé contar un chiste en un velorio, todos me van a odiar, ¿no es cierto? O sea, esta misma persona en cada una de las escenas que tú mencionas, tiene que tener una buena conducta asertiva, ¿no es cierto? con cada una de las situaciones, con cada una de las personas, por ejemplo. Si yo trato de manera déspota, con un tono de voz indeseable a un mozo, ¿no? O al cobrador, por ejemplo, ya puedo estar yo viendo a una persona, mira, yo no sé si estará estresada en el viaje, en la ciudad de Lima, porque bueno, todo el mundo es estrés ahí, pero hay que saber manejar los decibeles que tenemos en cuanto al estrés, ¿no? Para tratar a alguien, ¿no? Ahí es donde se ve un tema importantísimo que es el tema de la tolerancia, ¿no? Siempre decimos hay que ser tolerantes con el prójimo. La tolerancia, por ejemplo, no es aguantar, ¿no? Soportar, eso no es ser tolerante, ¿no? Aguantar vainas. Aguantar vainas, ¿no? O sea, para ser tolerante, ¿sabes qué tiene que pasar, ¿no? Esto? Primero, entender al otro, tener esta empatía, cuando dicen me tengo que poner en los zapatos del otro para entenderlo, para comprenderlo, tengo que saber a quién tengo al frente, ¿no? Si es un niñito muy pobrecito, muy humilde, que lógicamente no termina el colegio, que no sabe hablar, etcétera, etcétera, yo tengo que tener la capacidad para entenderlo, para comprender de dónde viene, para entender si tiene problemas familiares, ¿no? Y en base a eso, recién, con ese primer entendimiento, yo puedo tener una reacción hacia él, ¿sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es conocer al otro, en diferentes situaciones, y conocer a las diferentes personas, ¿no? Para tener esa tolerancia y poder actuar. Si no tengo eso, y empiezo a tratar sumisamente, o responder sumisamente a un policía, de hecho, puedo hacerme varias preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a la autoridad? Por ejemplo, ¿así fui mi padre? ¿Así fue mi padre? ¿Así fue mi abuelo? ¿Cómo me criaron? ¿Cómo ejercían ellos el castigo verbal o físico cuando yo era niño? ¿Por qué tengo miedo a las autoridades por qué tengo miedo a mi jefe, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tengo miedo a mi jefe en el trabajo cuando me sube la voz? ¿Por qué yo empiezo a temblar, ¿no? En esas situaciones. Tengo pacientes, ¿ah? Uy, se está yendo un poco la luz, me parece. Uy, modesto. Me imagino que no me ves nada, ¿no? Si te veo, te veo algo, te veo algo. ¿Me ves algo? Claro, ¿Qué es la luz por aquí, por el barrio? Espero que venga pronto. Ah, pero estás con tu teléfono. Pero tienes que tener velas, por Rafael. Sí, sí, por ahí voy a tener que pararme por ahí para, si me ves un poquito, ¿no? Pero te espero, si tienes una vela mejor. Ah, ya. ¿Me esperas un ratito? Sí, te espero. Mientras tanto voy animando. Bueno, amigo, estamos con Rafael, que nos está hablando de la psicología, de las personas en esta sociedad tan diferente. Uno piensa que es una sociedad discriminadora, que la gente se comporta de diferente manera dependiendo con quién uno habla. Y, pues, también, por supuesto, guardar las formas de acuerdo a la escena en la que uno se encuentra. pero el tema es que debemos tener una comprensión que el ser humano tiene el mismo valor humano, sea cual fuere su grado académico, su nivel de autoridad. Hay que tratar con respeto a todos. Hay que respetar a la persona por ser un ser humano como nosotros. Esa es la idea. Y, como decía Rafael, pues, hay que por supuesto comportarse de acuerdo a la situación social en la que nos encontramos. Ya está. Ahora sí te vemos. Entonces, pero mira, más o menos. Sí, entonces te decía que viendo que la gente se comportaba de una u otra manera, dependiendo si se hablaba con un barredor o un coronel, etcétera, me encontré con una mujer, una muchacha que tenía veintiún años y ella dieciocho, tenía el mismo tono de voz respetuoso con todos, cualquiera que fuese su nivel social, como se dice, ¿no? había vivido justamente por allá por la iglesia San José en su niñez, que tú conoces bien ahí, y entonces me encantó, me encantó, trabajaba en la Fuerza Aérea como secretaria, jovencita, 18 años, y cuando me invitaba sin ningún temor a conocer como enamorado el Ministerio de la Fuerza Aérea y ahí veía que trataba al barredor, al avionero que le llaman al soldado raso de la Fuerza Aérea con la misma tonalidad de voz que al general tal o cual, dije, no, no, esta mujer es una joya, ¿no? y la llevé a una fiesta de corte pelo de una familia de mi pueblo que estaba por el último, la última casita de Comas cuando Comas estaba empezando, ¿no? La tierra y todo, dije, voy a llevar, pero tenía temor, pues, ¿no? Porque era un lugar bastante pobre, bastante triste. ¿Cómo se irá a comportar? La llevé y con un poco de vergüenza te puedo decir que ella se sentía más natural que yo en ese lugar porque la higiene no estaba muy buena, que digamos, pero se comportó de tal manera que dije, no, no, aquí ya creo que no voy a encontrar otra igual. Esa fue mi primera esposa, ¿no? Claro, es difícil, difícil la encontraría. En cambio, había una vez que leí, este, a una vez me acuerdo de invitar a una chica a cenar, me dijo, si es en el Regatas, imagínate, el Regatas, yo estaba en la escuela, en la Universidad de Ingeniería, ni sabía lo que era el Regatas, pero ya me estaba dando las pautas, ¿no? Ese tipo de cosas, pero en fin, hay que saber escoger entonces, también, por supuesto, las amistades, hay amistades tóxicas, ¿no es cierto? ¿Cómo se define una amistad tóxica, Rafael? Bueno, el, cuando hablamos de, por ejemplo, de esta toxicidad que podemos encontrar en, en alguna, en alguna persona, tendríamos que estar hablando incluso de, de algunos patrones clínicos, ¿no? De esta persona, o si existe por, por ahí, eh, la sospecha de algún trastorno, ¿no? Un trastorno de personalidad, que pudiera influir en el, también podríamos hablar de una persona que tiene ciertas frustraciones, ¿no? deseos no satisfechos que hayan convertido a esa persona en, en un ser con impotencia, con ganas de llorar, con cólera consigo mismo, con los demás, ¿no? Todo eso se, se transmite, ¿no? Entonces, ahí, siempre nos vamos a topar con alguien así, ¿no? Pues, antiguamente, a ver, un ejemplo, ¿no? En las casas, antiguamente, siempre, de repente, ha habido un personaje X que, que ha sido malhumorado, otro, un poco paranoico, depresivo, etcétera, pero antiguamente, cuando la psicología no había avanzado como debe ser, uno, ¿qué hacía en estas situaciones? Cuando había un problema en la casa, se miraban entre los, entre los parientes, y hacían este ademán, ¿no? Déjalo nomás, ¿no? Hay que seguir la corriente, estás loco, estás loco, no le hagas caso, déjalo, hijito, déjala, hijita, ¿no? Déjalo, mamá. Y uno se acostumbraba a convivir con esa persona, ¿no? Hoy por hoy, cuando la psicología... Hay que llevarlo, hay que llevarlo al profesional. Hay que llevarlo al profesional, ¿no? Pero queda ahí de repente, porque, como hoy, incluso hay mucha gente que no creía en la psicología, hasta ahora, y dejaban pasar el tiempo, y hoy por hoy, ya que existen tantas etiquetas, dentro de lo que es la salud mental, hoy por hoy ya sabemos que esa persona, por ejemplo, tenía esquizofrenia, o que esa persona que ya no existe con nosotros, que ya falleció, si yo la hubiera evaluado, hoy por hoy, tal vez era una persona que tenía, este, TLP, o el famoso borderline, ¿no? O era una persona depresiva, y no lo sabíamos, no lo sabíamos, pero ahora sí, ¿no? Ahora sí. Entonces, llegamos a la idea de, bueno, ¿qué hubiera pasado si en ese tiempo, pues, la psicología y la psiquiatría hubieran avanzado de manera más rápida, ¿no? De repente, podríamos haber estado conviviendo mucho mejor con estas personas. pero, pero por otro lado, digamos, se dice, no sé qué porcentaje de las personas, o si no todos, deberían ir al psicólogo para ser evaluado. Sí, yo, bueno, yo siempre recomiendo lo siguiente, ¿no? Por más felices que seamos, así no tengamos problemas de nada, creo que deberíamos ir al psicólogo mínimo dos veces al año. Mínimo. No exageren, pero no hay mucha plata, pues, hombre. Mínimo dos veces. Bueno, es que a veces uno quiere saber por qué, por qué mínimo dos veces. porque por lo menos yo tengo que saber en determinado espacio del año, tengo que saber cómo está mi estabilidad emocional. A veces yo no sé, yo no sé cómo puedo reaccionar si ahorita hay un terremoto, ya, este, hay una tremenda rajadura, este, hay un incendio, se muere un familiar, me gustan del trabajo, a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar al día siguiente, de repente me deprimo, de repente me suicido, a veces no sabemos cómo está nuestra estabilidad emocional. Bueno, por si acaso, voy al psicólogo para una conversación o una evaluación de rutina, ¿no es cierto? Ahora, si hay un problema, con mayor razón, a veces van las parejas porque quieren, quieren, una sesión por una infidelidad. Recién venimos al psicólogo porque mi esposo o mi esposa ha sido infiel. Eso es como ir al, al psicólogo o es como ir al médico cuando el cáncer ya está en estadio 4, ¿no? O otra enfermedad, ya, que tenga mal pronóstico. Yo les digo a la pareja, bueno, pero ¿por qué no vinieron al psicólogo? Antes de ser infieles. Claro, porque al final, este, la infidelidad es el producto final de cómo se fue dando la relación. Y ahí también está así, digamos. Así es, así es. Salvo que el tipo, pues, sea súper mujeriego y, bueno, haya engañado, pues, a esta chica y a las demás y a las demás, ¿no es cierto? Pero, si ya se están dando los problemas, si se están dando los problemas, es ahí donde deben visitar al, al psicólogo, ¿no? Mínimamente, igual en los que están en su centro laboral, ¿no? De rutina, pasan por una evaluación psicológica. Mínimo. O por lo menos una conversación. Ahora, mira, el tema que un poco nos preocupaba, razón por la cual dije, voy a conversar con Rafael, es el siguiente. Una persona está con muchos problemas de piel, tiene herpes, dolorosos herpes. y ¿cuál fue la razón de los herpes? Porque fue asaltado por unos criminales, vivió un día de extremado estrés, eso fue el diagnóstico que le dijeron, un estrés tan intenso que le bajó las defensas y que los herpes que siempre están en el cuerpo tranquilitos, controlados por las defensas, aprovecharon y lo invadieron. Increíble cómo puede ser que el estado psicológico de una persona puede tener efectos psicosomáticos y también físicos. Explícanos, por favor, esta situación, cómo es que la situación, el estado emocional termina con efectos físicos, clínicos de diagnóstico a veces complicado. Así es, así es. Bueno, se dicen que las defensas psíquicas son las que descienden cuando hay una situación muy estresante, muy agobiante que no podemos controlar. a ver, en una persona normal, una situación de estrés muy fuerte como un asalto, un accidente, un atropello puede ser, o un terremoto, esa situación de estrés, si no se puede controlar en su momento, sí puede desatar una sintomatología. Dos vertientes, por ejemplo, por un lado, la angustia general, malestar, lleno de tensión nerviosa, ansiedad emocional, crisis de pánico, fobias, y por otro lado, una depresión constante, aguda. Pero, si ante esas situaciones puedo manejar muy bien los síntomas, excelente. Pero, ¿qué pasa si el estrés es inmediato, que hay un shock? Y yo no puedo manejar esa situación en su momentito. Yo no puedo. Automáticamente, cualquier reacción fisiológica me va a invadir. El herpes es una, ¿no? Por ahí, mínimamente una reacción estomacal, cualquier zarpullido, que nos pueda agarrar a nivel de piel, ¿no? Un dolor de cabeza, visión borrosa, ¿no? Si a estos síntomas, por ejemplo, yo le agrego a una, imaginemos a una persona que es un poco hipocondriaca. A ver, ¿qué podría pasar? va esta persona al hospital, va la persona al hospital, y le han dicho que que los incones en el corazón, ¿no? Pueden ser una, una dolencia mínima que tenga que ver pues con alguna, un origen cardiovascular, que por favor, bueno, que vaya al cardiólogo, que vaya mínimamente al médico. La abuelita le va a decir que son gases, ¿no? Que por eso le inca el el corazón. Pero si esta persona es un poco hipocondriaca, va a pasar lo siguiente, ¿no? Ante un ante un estrés que no puede manejar. Si luego del estrés siente un incón, se va a acordar que en algún momento leyó alguna, algún folleto que hablaba sobre alguna dolencia cardíaca. ¿no? Se acordó. La preocupación lo llevó a tal nivel que es probable que cuando caminaba por la calle haya sentido un brazo izquierdo adormecido, ¿no? Y se preocupó inmediatamente y empieza a sudar. Empieza a sudar, se toca la frente, cree que se va a desvanecer y ahí en ese momento ve a las personas que lo rodean él ve en esas personas la preocupación. Uy, la gente se ha dado cuenta que algo me va a pasar. Claro, y lo están viendo porque está preocupado, pero él asume que realmente le va a pasar algo en ese momento y hace que el hincón en el corazón se eleve en cuanto al nivel de dolor, ¿no? Y es probable que se desvanezca, es probable que sepa que algo le va a pasar con un paro cardíaco, ¿no? Y tal vez se desmaye, ¿no? A la hora que ve a las personas acercándose a él porque sabe que es verdad entre comillas que se va a morir, ¿no? Va al hospital, le dicen que es psicológico, que no se preocupe, ¿no? Tómate esta pastillita o habla con el psicólogo, tranquilo. Pero el hipocondriaco a la hora que ya sabe que está bien va saliendo del hospital y no está tan seguro de lo que el médico le ha dicho y detiene a una enfermera. Señorita, por favor, el doctor que está en ese consultorio me ha dicho que estoy bien, que es psicológico. Mire los resultados. ¿Usted cree que es verdad? ¿Cómo me ve? Sí, señor. El doctor tiene mucha razón. Gracias. Me alivia. Y camino lento, camino lento, ¿no? Y paso por otro médico y le vuelvo a preguntar las mismas cosas que le pregunté a la enfermera. Y hasta que diez médicos no me digan que estoy bien y yo no me voy a mi casa, tranquilo, ¿no? Y se me pasa, se me pasa por un buen tiempo. Pero como soy hipocondriaco, ante cada situación de algún estrés que yo no puedo manejar, voy a estar visitando el hospital de manera seguida, ¿no? Y eso es con los hipocondriacos, por ejemplo, ¿no? Eso es con los hipocondriacos. Imagínate que también tengas una dolencia verdadera. ¿Te duele de verdad algún órgano? Si te angustias demasiado por ese órgano, vas a generar una sensación de ansiedad, incluso de angustia, que te va a generar realmente la aparición de un síntoma que no tenías gracias a la angustia, ¿no? Entonces, me preocupo por una dolencia verdadera, pero mi angustia es tal que ya generé un síntoma gratis y caí en un círculo vicioso, ¿no es cierto? Caí en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, voy al psicólogo o al psiquiatra, me siguen diciendo que no me preocupen, que solamente me tome este jarabe por esta dolencia en tal órgano, ¿no? Y ahí viene un problemón, mira, con algunas personas, este modesto. viene el médico, te manda un jarabe por seis días, compro mi jarabe y en lugar de cumplir con la receta de los seis días, saco inmediatamente las instrucciones, ¿no? La posología y ¿qué hago? Voy a la parte final donde dice reacciones adversas, efectos secundarios, ¿no? Ya no tomo el jarabe, ya no lo voy a tomar. Oye, pero hijita, tómate lo que el migo te ha dicho. No, mamá, lo siento. Y así, te van acumulando los medicamentos en casa y nunca los sacado. ¿No? O sea, dentro de las situaciones de estrés, podemos ir mencionando un montón de... Muchas cosas. Muy bien, pero hay un estrés, ahora hay un estrés ya permanente, está preocupando a todos. Bueno, te doy una información personal. Yo tengo psoriasis y para mí es una bendición porque apenas me sale algo por algún lado, así, una especie de caspita, estoy estresado, así que tengo que tranquilizar. O sea, que tengo mi psicólogo natural, ya tengo que tomar mis precauciones de relajamiento porque lo primero que es, los primeros efectos del estrés es, pues, la aparición de los síntomas de la psoriasis. Bueno, pero hoy en día la gente que conozco me dice que sale preocupadísimo siempre de su casa al trabajo y también al regresar cuando sale al trabajo, etcétera, porque ya este asunto de los asaltos, las extorsiones, los secuestros, ya es una cosa totalmente, digamos, posible, probable que nos ocurra. ¿Cómo tú tienes tú, como psicólogo, has tenido alguna consulta al respecto, te has enterado de esos problemas, ¿cuáles son los efectos también, por supuesto, fisiológicos de ese estrés que está envolviendo a los dimeños y en general a todos los peruanos? Claro, sí. Por ejemplo, si he evaluado a algún paciente cuyo índice de índice de trastorno por estrés postraumático es bien alto, hay que ayudarlo inmediatamente en una terapia paralelamente con la psiquiatría, ¿no? Con el servicio de psiquiatría. Hoy por hoy cuando salimos, a ver, a ver, es imposible no tener inseguridad cuando salimos, incluso hasta un grado de paranoia, por decirlo así, porque tenemos que estar cuidándonos, voltear a la izquierda o a la derecha porque ya no sabemos quién nos va a quitar el celular. De hecho, la persona que usa el celular en la calle por culpa de ella misma va a generar más ansiedad porque se tiene que estar cuidando, ¿no? Tanto así que si estamos con el celular caminando y vemos que un tipo está detrás viniendo, corriendo, volteamos inmediatamente y de repente simplemente era un corredor que está saliendo por las mañanas a hacer ejercicio, ¿no? Si se sube un tipo al colectivo y vemos que el tipo tiene una cicatriz aquí y nos mira un poco asustado, mira para ambos lados, todos van a guardar el celular y de repente era un tipo que ha tenido un accidente, ¿no? Pero lo lamentable ya lo asociamos pues a un asalto, a un posible asalto, ¿no es cierto? Este tipo de casos incluso nos vuelven incluso un poquito prejuiciosos, ¿no? O sea, vamos a caer en el prejuicio precisamente por un estereotipo que tenemos de un ladrón en este caso, ¿no? Sí o sí nos va a generar esta reacción de ansiedad, ¿no? Cuando a ti te dicen oye, sí, estoy un poco psicoseado, estoy un poco paranoico, ¿no? Bueno, quien sale a Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, de todas maneras va a generar un alto grado de estereos, ¿no? En primer lugar, ya sabemos, por el tráfico, en primer lugar, por la bulla, por los ambulantes, ¿sí? Porque no llegamos a tiempo, por el calor, porque te subes a un auto y nadie abre las ventanas, ¿no? Todo ello nos provoca una sensación de estrés. Ahora, el estrés en algún momento es bueno, un estrés manejable es bueno porque nos permite tener un grado de alerta, ¿ah? Frente a una posibilidad de asalto. Tenemos que tener un poquito de estrés para estar en un grado de alerta, de defensa, porque si estoy muy relajado, tampoco sirve, ¿no? Me van a robar. Si estoy muy confiado, me van a robar. No podemos ser buenos y bondadosos y confiando, pues, en todo el mundo, ¿no? Por lo menos en Lima, ¿no? Hay que tener cierto grado de alerta, pero si hay un estrés que no se puede manejar, sí nos va a perjudicar a nivel cognitivo, incluso. Podemos tener problemas en la atención, en la concentración, en el trabajo, en la memoria, en el aprendizaje. O sea, por ese lado tenemos problemas y tenemos problemas en el lado fisiológico, ¿no? Si no podemos controlar una situación así. Ahora se fue la luz. Mira, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿salgo o no salgo? ¿No? Mejor me quedo. Estoy pensando que van a cuadrar, ¿no? Que es peligroso, que es peligroso. Donde vayas, distrito donde vayas. Mira, hoy por hoy, qué bueno que es, a ver, no sé si me parece que los temas de depresión, trastornos de ansiedad, estrés, ya están en cuarto, quinto lugar en los índices de morbilidad en un hospital, ¿no? En un hospital se detectan primero las enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, cáncer al ovario, al seno, a la próstata, y por ahí ya vienen los casos de depresión y ansiedad. Increíble. Hace años atrás no estaban, pero ni en las 10 primeras razones de visita a un hospital. Ahora sí, cuarto, quinto lugar. ¿significa que tú te refieres que hay pacientes que visitan al psicólogo de los centros de salud? Ahora sí, ahora sí, visitan, ¿no? Sigue habiendo todavía este pensamiento y ya sabes lo que te voy a decir, ¿no? Lo que la gente siempre dice, al psicólogo yo no voy porque yo no estoy loco. Esa frase todavía sigue sigue existiendo. Pero ya muchas veces... Yo no voy al psicólogo ni loco. Ni loco, ¿no? Ni loco. Menos si el consultorio o menos si la clínica queda cerca de su casa. ¿No? Qué vergüenza. Dice el psicólogo ahí en el rótulo de la puerta y el paciente que ingresa antes de ingresar está así. Viendo si hay algún vecino que lo está observando. ¿No? Un poco de vergüenza. No. Qué roche, ¿no? Qué roche que me vean ingresando al psicólogo. Pero no, hoy por hoy hay mucha gente que sabe que es normal que tiene que tener un psicólogo de cabecera o una visita al psiquiatra una vez al mes. Sí, pero un psicólogo es como un cura de antes. iba uno al cura ahora tienen que ir al psicólogo a ustedes le están quitando chamba a los curas. Claro, claro, por decirlo así. Pero mira, a ver, hasta ahorita sigue siendo difícil, si bien es cierto, el campo de la psicología ahora es mucho más amplio que antes, porque todo el mundo sabe que necesita un psicólogo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿No? ¿Qué me dices? ¿Cómo nos fue a los psicólogos de Modesto? ¿Cómo crees que nos fue a los psicólogos en la pandemia? Ah, seguro que igual que los informáticos tenían un montón de clientes. Sí, ¿no? Por decirlo así, ya, bueno, ya a tono de, bueno, ahora, a tono de broma, ¿no? Como anécdota, de repente a los psicólogos nos convino que haya una pandemia, ¿no? Hemos perdido familiares, sí hemos perdido familiares, a un ser querido, a un amigo, ¿no? En mi caso, perdí a dos familiares, amigos, familiares que se pusieron también graves, pero cuando sacas la cuenta, ves cuántos emprendedores surgieron en redes edificando, pues, su página, ¿no? Un blog personal, una página de emprendimiento propio, un negocio, ¿no? Y los psicólogos no estábamos ajenos, porque recibíamos las llamadas de las personas que tenían problemas de depresión o de ansiedad, problemas que habían venido como consecuencia de una desadaptación. Por ejemplo, hay una teoría, ¿no? Si una persona está cuatro meses en su casa, así no tenga problemas, si esa persona está cuatro meses en casa, sin salir, sin salir, si yo le tomo un test o un cuestionario luego de los cuatro meses para ver cómo se encuentra emocionalmente, es probable que esa persona salga con un nivel moderado de depresión, mínimamente leve, y no sabe por qué. Y cuando voy viendo las causas, es por un proceso de desadaptación, ¿ya? Por ejemplo, ahora que fue la pandemia intento salir a la tienda a comprar con una mascarilla, pero ya no quiero saludar a mis amigos, se me hace un poco difícil levantar la cabeza y saludar a la gente, no, mejor me meto a la casa, mejor sal tú a comprar, ¿ya? Cuando pasa mucho tiempo, entonces voy buscando pretextos para quedarme en casa, creo que tengo que limpiar la casa, ya barrí cinco veces la misma esquina del mueble, pero no, falta pintar la casa, la vuelvo a pintar y busco pretextos para no salir, pasa el tiempo, un año, dos años, tres años, no salgo, me desadapto, ya, ante la sociedad, por ejemplo, ya tengo problemas para establecer relaciones interpersonales, ah, ya tengo un problema ahí, y ahora ¿cómo hago para reenganchar? Entrar en contacto, ¿no? Ya no puedo, esta situación me deprime, ¿no? Sumado a los síntomas de ansiedad que tenían todas las personas al inicio de la pandemia, ¿te acuerdas cuando estábamos encerrados al principio? ¿Qué sentíamos afuera? Las ambulancias, ¿no? No sé cuántas veces pasaban las ambulancias, ¿no? Teníamos en el celular un mapa de calor que nos había enviado el Ministerio de Salud para ver cuántas personas con el virus estaban viviendo cerca de tu casa, ¿no? Uy, el virus está cerca de tu casa. ¿Nos psicosearon entonces? Nos psicosearon, así es, ¿no? Estimado Rafael, pero entonces yo tengo un problema grave porque no quiero salir de mi casa, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Rara, hago mucho esfuerzo para salir, pero, pero, me cuentan, me cuentan mis conocidos viejos, más viejos que yo, que cuando era niño, en la calle donde yo vivía, las mamás salían a la calle a gritar, Juan, Pedro, que no tienen nada que hacer, entren a casa, dejen de estar jugando, ahí todo el tiempo. En cambio, mi mamá decía, Modesto, ¿qué no vas a jugar un ratito con tus amigos? No salía de casa, estaba haciendo estudios, investigando cosas raras. ¿Cómo me califica? Estoy desadaptado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a visitar a Rafael, que me saque de mi enfermedad. Bueno, habría que ver realmente cuáles son las razones, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay mucha gente que acciona bastante bien en espacios reducidos, encerrados, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, las personas muy tímidas hacen muchas cosas excelentes que no pueden hacer las personas que son súper extrovertidos. por ejemplo, leer, tener un tiempo para meditar, un tiempo para reflexionar, para escribir, para investigar, ¿no? Que son características, más que todo, de las personas que son un poquito más tímidas, ¿no? pero el sinónimo de timidez no tiene nada que ver con una persona que tenga problemas para socializar, No, no, no. El tímido puede tener un montón de amigos, por ejemplo, ¿ya? Pero este rasgo hace que muchas actividades las puede hacer perfectamente mejor que una persona extrovertida. Si tú, por ejemplo, puedes mantenerte muy bien en los tipos de actividades que te mencioné y entre otras, perfecto, pero sí hay que saber dosificar el espacio vital, ¿no? Y saber dosificar en tiempo y espacio el saber que tengo que salir mínimamente, a ver, no todos los días, ¿no? Porque no todos los días pues de repente vamos a la panadería, de repente hay gente que compra el pan para dos días y bueno, yo también no necesariamente he salido de repente toda una semana, ¿no? Porque no se puede, ¿no? Porque estoy ocupado. En mi casa, en mi caso, mejor dicho, el tema de la guitarra, como a mí me gusta grabar pistas y trato de grabar un disco que todavía no sale, estoy grabando no sé cuántas canciones he grabado en la pandemia, aprovechando la pandemia en la música en la música, me fue bien porque me desarrollé como guitarrista, ¿no? Entonces, ese hecho me absorbió, me absorbió tanto que ya no pude salir y ya no quería salir, ¿por qué? Porque quería terminar de manera perfecta el tema musical, ¿no? Pero tampoco quiere venir a visitar, me dice, está muy lejos, ahí, ¿cómo es posible eso? Tengo que ir, ¿ah? Y de repente ya vas a venir por acá, como esto, sería excelente tenerte por la casa. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, ya sería un pretexto para salir. Perfecto. Además, tú tienes ahí tres perritos, creo, ¿no? ¿Tengo cuatro? Cuatro perritos. Dime, a ver. Son cuatro perros. ¿Cuatro, tres perros? ¿Será posible que terminemos esta entrevista con algo musical? ¿Tienes algo que tocar o no se puede? Uy, ahora no se puede porque sin luz ya no puedo prender la guitarra eléctrica. Ah, sí, qué pena, qué pena. Estoy viendo ahorita por, sí, cedo la luz en todo, en toda la zona. Está llegando, ya está llegando. Sí, ¿sabes qué cosa me ilumina aquí? Este, el celular de mi amada me ha prestado ese celular con lo que puede tener luz. en Isabel. Está bien. Está muy bien, la tecnología ayuda. Bueno, estimado Rafael, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Espero pronto verte, pero sería bueno, pues, organizar una horita o algún momento musical con tu grupo para que nuestros seguidores, que ya son 67 mil, conozcan mejor ¿cómo se llama tu grupo? Bueno, tengo una banda que se llama Bélica. ¿Bélica? Bélica, ajá. Pero eso es nada psicólogo, pues, nada psicológico, y tú estás medio agresivo, es una banda que saqué ese nombre, yo lo puse cuando tenía 19 años, creo, ¿no? Precisamente porque es un género de metal, ¿no? en un subgénero que es el trash, el trash metal, ¿no? Yo empecé tocando música de Santana, ¿ya? Santana fue mi referente como guitarrista, ¿no? Tremendo, tremendo guitarrista. Ya vinieron monstruos desde la guitarra y bueno, ya tuve influencias de otros guitarristas, me gustó mucho el blues, el hard rock, me gusta la música clásica también, me gusta la música flamenca, ¿no? Pero lo que toco es este género metal, ¿no? Pero sí, tengo que tocar de todo. Sí, sí, sí. Bueno, y antes te contaré pues que el año 1975 estaba en París en el metro, ahí la estación de metro era bien grande y había una chica en esa época ya comenzaba la electrónica japonesa que tenía, no sé, ella tocaba la guitarra pero sus instrumentos tocaban todo el resto e interpretaba con su guitarra y los instrumentos electrónicos de, ¿cómo le llaman? de Mac. Ajá. Hotel California, Hotel California. Excelente. Ajá. Entonces, este, terminé, pero yo llegué a la mitad de la pieza y me quedé para la segunda parte, voy a comenzar. al final todo el mundo se fue y quedaron dos personas, una a mi derecha y una aquí, la derecha yo tenía en esa época veinticuantos años, veintiséis años, bueno, no, un poco más tal vez, sí, veintiséis años y la otra era una colegiala, una jovencita colegiala y se quedó ahí al lado y entonces le digo, pero, ¿te gusta esta música? tenía once años menos que yo, imagínate, once años, o sea, tenía quince años, ¿no? Sí, me dice, pero además me la han dado como tarea en la escuela, tengo que explicar la música, qué quiere decir, nos quedamos los doce, ah, qué bien, le digo, ella, esa chiquita que era una colegiara, es Verónica que tú conoces, ¿no? Ah, ¿así? Mira, ¿cómo es la guía? ¿Cómo es la guía? La música nos unió, pues, te da cuenta, claro, pero en esa época yo no podía meterme con ella porque era, pues, una muchachita, ¿no? Tuve que esperar cinco años más o cuántos años más para atreverme a decirlo, que escucho unos cuantos discos más, pues, ¿no? Para, así que para mí Hotel California, pues, la pieza, pero, el punteo de Hotel California está considerado, me parece, como dentro de los tres punteos más famosos de la historia de la música. Claro, es increíble eso. Y hay muchos imitadores, ¿no? ¿Y tú tocas un poco esa pieza? La he tocado, la he tocado en su momento, ¿no? Este, todos los que hemos, este, todos los que tocamos metal hemos pasado, pues, por todos los géneros musicales, ¿no? Hotel California, pues, es un tema que siempre quise sacar a la perfección, ¿no? Pero yo me empecé a, a querer perfeccionarme con Santana, por ejemplo, que era mi, Ah, no sé, Santana. Influyente, ¿no? Claro, ese de, pero, tú eras muy jovencito cuando Santana estaba en su punto más alto. una anécdota. Cuando yo tengo, cuando yo cumplí un año, casualmente, viviendo en esa casa de Callao, yo viví en San José, me acuerdo, en Callao, por donde está el cine Monarca, ¿no? La bandería Flash, por ahí. Yo tengo la foto donde yo tenía un año de edad y quienes me acompañaron en mi bautizo era una banda de rock donde tocaban dos tíos míos y los demás chicos eran ni seis. La banda se llamaba Los RH Positivo, ¿ya? Se dedicaban a animar fiestas. Me imagino algo así como Los Santiago Silo, era una banda conocida en su momento, ¿no? Tocaban en todos los clubes y justo cumplo un año en mi bautizo y me bautizan con esa música de Santana, tocando, haciendo un concierto en la sala de mi casa. Mira, pues... O sea, ya te imaginas cómo ha influido la música en la vida, ¿no? En mi vida. Eso veo, eso veo. Y eso veo. Bueno, me gustaría conversar mucho más contigo, pero hace tiempo que nos pasó la hora y tenemos que cerrar el programa, pero entonces te comprometes a tocarnos unas piezas para este canal con tu grupo. Voy a reflexionar para ver este... para tratar de que los tímpanos no se estremezcan, porque es un problema. Un problema es aquí. Tengo... Sería bueno conversar un día excelente, porque tengo unas anécdotas en cuanto a la vida de músico que incluso sería bueno de repente en algún momento pactar algún tema de la música relacionado a la salud mental. Ese sería un excelente tema, porque yo siempre aconsejo a todos los profesionales, incluso me van a ver profesionales a la consulta, les digo que es casi una obligación que se dediquen a alguna rama del arte. necesariamente. No, no, yo... Pintura, baile, lo que sea, pero la música es un pilar importante. Fundamental, tú sabes que Albert Einstein, el gran cerebro de la historia, un día dio una conferencia y siempre él terminaba con su violín después de la conferencia. Ajá. Así, esta entrevista deberíamos haberla terminado también con una interpretación tuya, ¿no? Pero Einstein hacía eso, terminaba tocando algo. Y un practicante de periodismo lo enviaron a cubrir la conferencia de Albert Einstein y llegó y llegó tarde. Llegó justo cuando él estaba tocando. Entonces, al otro día sale en el periódico de la ciudad, del pueblo, el gran violinista Albert Einstein dio un concierto. Así es. Bueno, está entonces interesantísimo lo que tú me dices. las anécdotas musicales de Rafa Hall. Sería bueno. Para que se acuerden la gente de tu generación y de las posteriores cómo es que la música ha marcado nuestra vida. Y terminando esta entrevista te enviaré un poco mis, ¿cómo diríamos? Mis malabares musicales míos, para que veas que también... Claro, claro, a partir de eso, creo que una vez hubo una reunión, ¿no es cierto? Creo que era una reunión, un espacio de ciencia, cultura y música que tuvimos, ¿no? Donde hablamos un poco de música también, importantísimo. Exactamente. Bueno, muchas gracias estimado Rafael, estamos en comunicación con otros amigos, será hasta un próximo encuentro con...